Próximo rubro, protección y mantenimiento de cultivos, origen nacional. Convocamos al escenario para hacer la entrega pertinente al director general de la Rural Sociedad Anónima, Claudio Daudal. Y los finalistas en este rubro, protección y mantenimiento de cultivos son... Pulverizador autopropulsado FABOT MAC 2526. Se logró un chasis liviano de gran despeje que corrige las desviaciones angulares generadas por las irregularidades del terreno o por maniobras, perfeccionando la aplicación de agroquímicos, cuidando el medio ambiente, disminuyendo la compactación de los suelos y acompañando al cultivo hasta el final del ciclo. Botalón totalmente amortiguado y sistema de pulverización variable de apache. Con cuatro tipos diferentes de suspensión, esta máquina cuida el terreno y o plantación, ya que en ningún momento pierde la estabilidad del botalón. Sin patines en los extremos, puede moverse en cualquier dirección y sortear cualquier obstáculo sin dañar el cultivo. Mantiene siempre la línea de pulverización paralela al terreno, siendo constante y adecuada la superposición entre los abanicos de pulverización. Vamos a convocar a la gente de Favot y de Apache para que nos acompañen en el escenario para recibir el premio que todavía no sabemos para quién es. Pero sí sabemos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Bueno, a ver si va viniendo la gente, por favor, de estas dos importantes empresas de maquinaria agrícola. Recibe premio CITA 2013, disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, protección y mantenimiento de cultivos. Favot, Sociedad Anónima por Pulverizador Autopropulsado, Favot, MAC 2526. Se logró un chasis liviano de gran despegue que corrige las desviaciones angulares generadas por las irregularidades del terreno o por maniobras. Perfecciona la aplicación de agroquímicos cuidando el medio ambiente, disminuyendo la compactación de los suelos y acompañando el cultivo hasta el final del ciclo. Pero en este rubro el jurado de CITA decidió además entregar una mención de honor a Apache Sociedad Anónima por botalón totalmente amortiguado, sistema de pulverización variable.